La vida que he vivido no ha sido igual que la tuya Yo crecí entre las calles huyendo de la patrulla Donde si mientras la madre vas y chingas a la tuya No hay nada que nos destruya, el lema de mi bandera Vivir la vida loca y callejera Entre razas de leonera fui creciendo desde morro Me hicieron perro bravo desde que estaba cachorro Por eso es que no lloro, por eso no sonrío, por eso es que nunca corro A todo le atoro desde que entré a la pandilla Me hice que te de banda y muchos quedaron ardillas También probé las drogas, también tomé pastillas Tarde me di cuenta que esas ondas no eran mías Me alejé de porquerías que no me hacían bien Si me miras ahora verás que siempre ando al cien Rolo por donde yo quiero y como quiero, me conoce el barrio entero Más la gente me admira por ser noble y ser sincero No solo por ser raperos y las paredes hablaran que no contará mi guero Pero, prefiero no hablar de eso Hoy vivo por mi familia a diario buscando el peso Hoy vivo por mi familia a diario buscando el peso Quieren hablarme de calle, jaja A otro perro con ese hueso Lo que vivo es diferente a lo tuyo Cuando he estado en problemas a madrazos los destruyo Nunca huyo, eso me enseñó mi padre Desde morro en la calle con mis compas no hay quien falle Como para el liriqueo, como para los madrazos Cuantas cosas he vivido que conozco mil payasos Recuerdo en la secundaria a mi todo me vale a madre Los que desean ser mis compas la neta me han hecho un lado Ahora sigo bien parado Cuantos barrios he pisado Cuanta gente he conocido Ahora me toco ser padre y me la llevo mas tranquilo Recuerdos en mi cabeza decirlo me da vergüenza Como cuando me drogaba y a mi madre le gritaba Esos solo son recuerdos mi presente es diferente Convivo con nueva gente que trae filo soy el diente Siempre seré diferente para poder ver la vida Nunca he ocupado lentes Ya vio la vida distinta Derramo los sentimientos en mi libreta con tinta Derramo los sentimientos en mi libreta con tinta El primer día de la secundaria a mi libreta con tinta La secundaria a mi libreta con tinta El primer día de la secundaria a mi libreta con tinta